Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión doceava de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 8.47 del día 13 de mayo, damos por inicio los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario, la regidora Karina González Pérez nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso. María Dolores Aceves González, presente. Karina González Pérez, presente. Oscar Aronelas Martín, Irma Yolanda García Gómez, Susana Jaime Mercado, Rosa Adriana Reynoso Valera, tiene falta justificada. Ramón González González, presente. Juliana Red María de Alvarado Alvarado, tiene falta justificada. Le informo que estamos presentes cinco de ocho ediles, es cuanto. Gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ellos se tomen. Se propone para regir la orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tercerero Municipal, para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 136-2021-2024, únicamente en lo que respecta al nombre de la institución, deseos del corazón apoyando al autismo, siendo lo correcto, deseos del corazón hace. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso. Punto número tres, solicitud del licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tercerero Municipal, para modificar el acuerdo de ayuntamiento número 136-2021-2024, únicamente en lo que respecta al nombre de la institución, deseos del corazón apoyando al autismo, siendo lo correcto, deseos del corazón hace. Es cuando. Muchas gracias, con su permiso. Me llega este oficio de parte del tesorero, modificar el acuerdo, porque en la lista, el listado que tenemos de las asociaciones, viene deseos del corazón apoyando al autismo, posiblemente se equivocaron en la carta que tienen rotulada, dice deseos del corazón apoyando al autismo y es deseos del corazón hace. Sí, esa es la única modificación, lo pongo a su consideración. Sí, yo creo que el… perdón. Adelante, decidor. O sea, es que deseos del corazón apoyando al autismo es como su logotipo, vamos a llamarle así, promocional, por decirlo de alguna manera, su eslogan. Pero en el acta constitutiva, sí, parece como deseos del corazón, asociación civil. Entonces, lo correcto, por eso debe llevar ese nombre, para que, como está en su acta constitutiva, es para que… es como hacen los trámites en las diferentes instituciones. Creo que de mi parte no veo ningún problema, es solamente cambiar el nombre. Gracias, licenciado. Si están de acuerdo en… en hacer el cambio, levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, puntos varios, es cuánto. ¿Tienen algún punto vario? El siguiente punto… Punto número cinco, clausura, es cuánto. Siendo las 8.51 del día 13 de mayo del 2022, damos por terminada la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias y buenos días. Gracias.